Un gusto saludar a todos mis queridos colegas de República Dominicana y para mí es un honor que estemos celebrando todos juntos los 54 aniversarios de la sociedad. Mi nombre es Manuel Campos, tengo la posibilidad de dirigir el Centro Avanzado Epilepsia Clínica Las Condes y como ustedes saben, además, soy neurocirujano. Hoy vamos a conversar de las displasias corticales en epilepsia, tanto en su diagnóstico y tratamiento. Resulta, ¿no es cierto?, que a manera de introducción, la primera publicación de displasias corticales fue el año 1971, realizada por el doctor Taylor. Por eso es que muchas de las displasias corticales al principio se llamaban displasia de Taylor. El doctor Taylor falleció hace un año y él describió tejido anormal en la corteza cerebral de pacientes operados de epilepsia en Londres, que ustedes ven la flecha ahí en amarillo donde estaba mal formada la corteza de un paciente y a la derecha, ¿no es cierto?, acá abajo unas células grandes que por hoy serían llamadas células en balón y él llamó incluso tejido alienígena, elianticho. Ahora tenemos varias clasificaciones de la displasia cortical, pero la actualmente usada en todo el planeta es de 2011, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que lo hizo un grupo multidisciplinario liderado por Inga Blünke, que es neuropatólogo, que está arriba a la izquierda, verán a Andrea Schulze von Hagen, Fernando Sende, Gary Mater, etc. En esta clasificación, las displasias corticales histológicamente se clasifican en tres tipos, displasia tipo 1, displasia tipo 2 y displasia tipo 3. Las displasias tipo 1 son alteraciones corticales y es las primeras que vamos a ver. Las displasias tipo 1 pueden ser tipo 1A, que hay una disorientación radial, B, tangencial, y C, tanto radial como tangencial. En esta diapositiva de uno de nuestros pacientes, vemos que está desorganizada la corteza en forma tangencial, de arriba para abajo. Estas displasias tipo 1, en general, son muy difíciles de ver en resonancia magnética de cerebro y suelen ser más bien un hallazgo histológico cuando uno opera un paciente con resonancia sin lesión y lamentablemente uno nunca sabe si sacó o no sacó toda la displasia cortical. Por otro lado, la que sí solemos ver en resonancia magnética de cerebro son las displasias tipo 2. Y las tipo 2, tenemos las tipo 2A, que hay células dismórficas, células gigantes como las que estamos viendo acá en la flecha. Y la displasia tipo 2B, que es la que tiene el mejor pronóstico posoperatorio, son las que tienen estas células en balón o en globo llamadas en inglés balloon cell. Y está en la nueva clasificación esta que agrega la displasia tipo 3, que es una displasia más otra lesión principal, ya sea una esclerosis hipocampo, tumores glioneuronales, malformaciones vasculares, o secuelas de lesiones isquémicas, como vemos acá en un paciente operado, una hemisfrectomía funcional con un infarto de la arteria cerebral media, donde usted vende su organización cortical asociada a este infarto cerebral. Pero también los tumores glioneuronales se asocian a displasias corticales muchas veces. Así tenemos, por ejemplo, que los gangliogliomas, en un porcentaje aproximadamente de un 20%, tienen asociado a sus bordes displasias corticales. Este es un paper que publicamos cuando yo trabajaba en Alemania con mi jefe, el doctor Zegna. O los tumores disemprioplásticos neuroepiteliales, los cuales, ¿no es cierto?, casi en 100% de los casos tienen displasia asociada en el lado. Estos tumores disemprioplásticos neuroepiteliales son de una matriz oligodendrocitaria con musina, y nosotros describimos su primer aspecto radiológico, que es como este panal de abeja dado por la musina. ¿Qué tan frecuentes son las displasias corticales focales en la cirugía de la epilepsia? Bueno, en los hallazgos histológicos en adultos, de una serie publicada por el grupo europeo en el New England Journal of Medicine en el 2017, muestra que en adultos es la tercera causa de cirugía de la epilepsia como hallazgo histológico, con un 12,4%. Sin embargo, en niños, con prácticamente un 40%, es la primera causa de epilepsia refractaria en niños que se operan y tenemos displasias como hallazgo. Ahora bien, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la displasia cortical? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay un esquema para hacer el diagnóstico y este esquema fue publicado por nosotros en el libro de Hans Lüder hace ya algunos años, donde lo primero, por supuesto, es la resonancia magnética de, ojalá, de tres telas con corte volumétrico de un milímetro pegado uno al lado del otro y no corte grueso de cuatro o cinco milímetros, la semiología a través del registro de videoelectroencefalografía para registrar el inicio de crisis o actividad interictal, la evaluación neuropsicológica y muchas veces el PET. Pero las neuroimágenes en resonancia magnética son bastante especiales debido a que hay veces que uno, aunque siga los protocolos de la Liga Internacional contra la Epilepsia, puede no ver nada o hay imágenes que no son 100% categóricas de displasia, pero sí altamente sugerente, como vemos acá esta displasia frontal en este paciente, esta temporal lateral derecha en este paciente del medio o esta, ¿no es cierto?, displasia temporal mesial en este otro paciente. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay muchas veces que uno hace resonancia y mira y no ve. Este es un paciente que tenía dos resonancias de 1,5 Tesla, informadas como normales, incluso por un neuroradiólogo que llegó a nuestra institución esta niñita de 10 años en un estatus epiléptico, le hicimos una resonancia de 3 Tesla con imágenes post-proceso y ustedes ven acá la displasia transmanto que vista en retrospectiva sí se veía en la resonancia de 1,5 Tesla. Por lo tanto, todos nosotros, neurólogos infantiles, adultos, epileptólogos, neurocirujanos, tenemos que estar entrenados para ver la resonancia y saber determinar cuándo un paciente tiene una displasia cortical, como en este caso. El paciente se operó, está libre de crisis, ya volvió al colegio, y está perfecto. ¿Qué son entonces las cosas que nosotros debemos mirar en la resonancia de un paciente que sospechamos displasia cortical focal? Lo primero es ver si está la corteza engrosada, como en este paciente que tenemos una imagen arriba a la derecha, en T1, abajo en T1, Inversion Recovery, y abajo a la derecha en FLIR, donde se ve un engrosamiento cortical focal. O ver una hipersenal subcortical, como vemos en este caso, de este paciente, en la amígdala y en la porción anterior del hipocampo, que incluso hemos pensado que podía ser un tumor, y era una displasia cortical. O un borramiento de la diferenciación entre corteza, sustancia gris y sustancia blanca, como vemos en este paciente, que vemos que en la corteza se proyecta la sustancia gris y la sustancia blanca, e incluso en la heterotopía nodular, en el borde de este cuerno temporal. O una hipersenal subcortical, como vemos en este paciente, este aumento de señal. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños chicos, porque recuerden que los niños cuando nacen tienen mucha agua a su cerebro, y va disminuyendo esta agua durante los primeros seis meses, y de ahí parte la milinización. Entonces los niños, nosotros podemos ver imágenes que aparecen y después desaparecen, producto de la milinización que va evolucionando. Como en este niño de seis meses, con epilepsia refractaria, donde ustedes ven claramente una lesión, una alteración de la milinización, que quizás más adelante no la vamos a ver tan clara. En este paciente, la misma resonancia en coronal, ustedes se pueden dar cuenta que hay un defecto, una anomalía, en la formación de las circunvoluciones y de los giros en ese nivel, y en esta reconstrucción 3D, se ve claramente el defecto con un surco ancho anómalo en relación a la displasia cortical. Pero estas imágenes recuerden que van cambiando. Por lo tanto, en los niños menores de dos años, mucho ojo con la imagen, cuándo la hacen y en qué minuto de su evolución cerebral está. Este paciente que yo les comenté, se operó, ahí viene un corte coronal de la pieza quirúrgica, con el surco profundo, que es lo mismo que están viendo acá, muchos de estos pacientes tienen venas anómalas de drenaje, como está en esta flecha en el medio, que aquí ya está coagulada, pero existía acá, y es exactamente igual a lo que nosotros veíamos en la reconstrucción 3D de la resonancia. El hallazgo histopatológico mostró neuronas dismórficas en esta zona de la corteza cerebral. Hay recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia, publicada en el año 2014, de cómo estudiar los pacientes que tienen displasias corticales. Y resulta que si un paciente tiene una displasia cortical tipo 2 o tipo 1, es altamente recomendable realizar otros estudios de post-proceso en resonancia magnética del cerebro, como reconstrucciones 3D, como acaban de ver, pero también imágenes de post-proceso, como aquí está nuestro neuroradiólogo con nuestro ingeniero de imágenes, donde ustedes pueden ver en estos software que son de descarga gratis, una como doble corteza donde está adelgazada aquí la corteza frontal, o con las imágenes de anisotropía fraccional, ver pérdida de la anisotropía en esta zona donde había una displasia focal, o al ver los tractos, ustedes pueden ver un hemisferio que tiene en azul tractos totalmente normal de su conectividad cerebral y en rojo tractos que están totalmente disminuidos en el glóbulo temporal contralateral. Con respecto a la espectroscopía en displasias corticales, esta juega un rol menor. ¿Saben por qué? Porque una displasia cortical tiene aumento de las membranas celulares, de los componentes neuronales y la espectroscopía de una displasia cortical es exactamente igual que una espectroscopía de un glioma de bajo grado donde también hay aumento de la celularidad y del contenido de la colina de las membranas. Por lo tanto, la espectroscopía no diferencia entre displasia y tumor de bajo grado. En un paper publicado por el grupo de UCLA y presentado en la American Epilocyte Society por Gary Mater, él decía que no hay ningún test que sea 100% exacto y que la evaluación de las displasias corticales debe ser multimodal y que hay diferentes sensibilidades para las displasias corticales. Un electro en la calle bajísimo, 50%. Un registro ictal 65%. Una resonancia de la calle 45%. Una resonancia con protocolo de epilepsia 66%. Un SPEC solo 55%. Pero lo que más información da lejos es el PET con un 80%. Por eso es que yo me voy a detener en el PET. Como ustedes saben, la tomografía por emisión de positrones, uno le inyecta un radiofármaco marcado, como en este caso con glucosa, y tiene una resolución espacial de 4 a 8 milímetros. Uno realiza el PET CT en el paciente, en este caso vemos un hipometabolismo acá del lóbulo temporal del lado izquierdo. Ese hipometabolismo lo podemos fusionar el PET con el escáner y tener una tercera imagen que es una fusión de PET-CT. Como podemos comparar la imagen con la base de banco de datos que se vende por separado en estas empresas que venden los PET. Podemos ver, no cierto, sustracciones de la corteza y ver más marcado dónde está la zona de alteración metabólica. Podemos hacer una resonancia con el paciente y usar esa máscara de resonancia volumétrica para fusionarla con el PET y tener una nueva imagen de resonancia y PET fusionado y hacer un co-registro con el PET de la resonancia y reconstrucciones volumétricas de post-proceso donde podemos ver mejor aún la alteración. Así, por ejemplo, tenemos en esta reconstrucción 3D una alteración del grosor cortical donde está más gruesa la corteza y se corresponde a esta pieza quirúrgica del paciente donde la corteza estaba con esta displasia muy gruesa. Nosotros hablamos del concepto de PET y tal o perictal que nosotros los buscamos es profeso en nuestros pacientes para tener mayor información. ¿En qué consiste esto? El caso índice fue esta criatura un niño que estaba con muchas crisis ocho crisis al día y que se inyectó el radiofármaco y justo al minuto después de inyección de radiofármaco tuvo una crisis y me llamó el neuroradiólogo experto en medicina nuclear y me dijo Emanuel te equivocaste este paciente no tiene una displasia tiene un tumor porque tiene una hipercaptación se operó y era una displasia cortical desde ese minuto nosotros empezamos a hacer en todos nuestros pacientes el PET no es cierto una vez que el paciente estaba en video monitoreo y bajo registro de electroencefalografía nosotros inyectamos el PET para saber si estaba en ese minuto con una actividad interictal estaba con actividad ictal o estaba con electro normal y entonces no es cierto esto mismo fue publicado ahora el año pasado donde no es cierto uno tiene al paciente que lo tiene en video monitoreo continuo al lado de la pieza donde uno va a hacer el PET-CT después está relajado tranquilo inyecta el radiofármaco y después procede a hacer el PET-CT si es un niño muy chico por supuesto bajo sedación y entonces ustedes tienen tres escenarios que el paciente tuvo crisis o que estaba con actividad interictal o que estaba con electro normal si está con actividad ictal o interictal puede salir actividad hipercaptante y si está sin actividad interictal puede ser una actividad hipocaptante ojo con los falsos normales que pueden ser pacientes que tengan una hiperactividad que parece tejido normal y parece normal el PET y hay que repetirlo pero con benzodiazepinas es el examen hay aquí un ejemplo de un niño de tres meses que falta sumilinización y hay aquí una alteración focal que estaba con un estatus focal occipital este niño ustedes ven la alteración morfológica de la resonancia y del PET se operó se hizo una resección del cuadrante posterior y ustedes ven acá como no hay una diferenciación entre sustancia gris o sustancia blanca está difuminado y la biopsia mostró una displasia cortical tipo 2B ahora bien vamos a ver algunos casos clínicos para orientarnos porque uno tiene muchos problemas porque las displasias pueden ser diferentes tipos de histología cuando uno habla de displasia cortical está hablando de la 1A de la 2B de la 3 o en un mismo paciente pueden coexistir más de un tipo de displasia un paciente puede tener displasia 2 y displasia tipo 1 las displasias además pueden ser de los dos hemisferios cerebrales de todo un hemisferio multilobares de un extensa de un puro lóbulo solo de una parte de un lóbulo etcétera y las displasias tipo 1 lamentablemente suelen ser invisibles muchas veces a la resonancia o solamente ver una giración anormal o un leve borramiento entre sustancia blanca y sustancia gris el primer caso clínico les quiero presentar es un paciente que tenía el 2004 una resonancia normal software antiguos este paciente el año 2004 se estudió en otra institución se registrar tenía 11 años esta era la resonancia del 2004 totalmente normal 1,5 tesla cortes gruesos y el video el electroencefalograma me mostró 14 crisis clínicas todas de la región posterior derecha con clínica concordante que levantaba la extremidad superior izquierda el cuadro era redondo desde el punto de vista focal electroencefalográfico sin embargo llama la atención que los colegas de la época en ese centro planteaban ajustar las 12 de topiramato cuando lo sabemos perfectamente que hoy por hoy los fármacos antipilépticos no son antipilépticos porque no curan la epilepsia lo que hacen los fármacos es estabilizar las neuronas para que el paciente no tenga crisis o sea los fármacos son anticrisis en la literatura norteamericana ahora siempre se habla de antipilépticos y no de antipilépticos y los colegas recomendaban hacer incluso un estimulador crónico nervio vago que es un descriterio en este paciente a la luz de los resultados del videomonitoreo se hizo un SPEC que era claramente focal parietal posterior y el paciente desapareció de mi consulta y volvió a aparecer posteriormente en clínica Lasconde donde actualmente trabajo muchos años después cuando tenemos mayor experiencia resonancia con mejores software el PET-CT es de regla y tenemos mucha experiencia en electrocorticografía y mapeo cerebral con neuronavegador y toda la infraestructura necesaria se repitió el PET el paciente y ustedes en una extensa zona de hipometabolismo parietal del lado derecho se hizo nueva resonancia con adquisición volumétrica y ustedes ven claramente en la zona donde hay hipometabolismo una pelotita de sustancia gris anómala y aquí en los cortes coronales hipometabolismo y una pelotita acá de sustancia gris totalmente anormal la cual era invisible en las resonancias previas que habíamos visto el paciente fue a cirugía se implantó con electrodos subturales debido a que estaba muy cerca de la banda motora el paciente se hace un escáner 3D para ver la posición se hace electrocorticografía estimulación cortical y uno puede saber exactamente cada electrodo sobre qué tipo de corteza está puesta si es motora si es sensitiva y dónde está la lesión y estimular esa zona el paciente va a una segunda cirugía hacemos ecografía entre operatoria donde en displasias tipo 2 se ve perfecta la ecografía como si fuera resonancia nosotros siempre las displasias tipo 2 usamos ecografía interoperatoria siempre yo corto la lesión para ver si saqué todo o no y aquí ustedes claramente ven que el corte pasa a través de la displasia aquí está la displasia usted ven corteza sustancia gris corteza gris normal y aquí una pelota de sustancia gris subcortical repetimos electrocorticografía ampliamos la craniotomía y recercamos más lesión y era una displasia tipo 2B con célula en balón más neuronas bimórficas este paciente lleva nueve años de operado está sin crisis acaba de ingresar de la universidad y el mensaje es que la resonancia 3T la fue fundamental al igual que el PET perictal así como el electrocorticografía intraoperatoria el control de electrocorticografía por recepción y la tecnología que tenemos en pabellón con neuronavegador neurofisiología etcétera por lo tanto si ustedes tienen un paciente antiguo que ustedes descartaron cirugía porque tenía resonancia normal reestudienlo porque lo más probable es que pueda tener una lesión ahora este otro caso un hito de 10 años con crisis que decía que uno perdía la profundidad del campo visual el electro tenía inicio en el cuadrante posterior izquierdo y tenía 3 resonancias magnéticas 3T la informada como normal incluía esta la cual nosotros la volvimos a mirar hicimos un PET donde había un hipometabolismo en la corteza occipital de esta zona que ustedes pueden ver acá que incluso llega a la calcarina y en otro centro de nuestro país plantearon una resección de todo el cuadrante posterior pero el papá abogado quería que su único hijo no perdiera campo visual jugamos con las ventanas de contrastes y vimos una clara displasia detrás de la sutura calcarina en este paciente se implantó con electrodos profundos más electrodos subdurales en forma crónica y lo curioso es que el registro de la electrocorticografía crónica muestra como la actividad anormal parte de uno de los electrodos profundos pero los electrodos subdurales están totalmente normales o sea si a este paciente le hemos puesto solo electrodos subdurales lo más probable era terminar con una resección de todo el cuadrante posterior el paciente hace una segunda cirugía usamos los electrodos como guía y resecamos hasta ver la aracnoide de la sutura calcarina a través de una corticotomía mínima y tenía células en balón displasia tipo dos B ¿Cómo son los resultados de la cirugía de las displasias corticales? Bueno los resultados publicados por el grupo de la UCLA muestran primero que nada que la mitad de los pacientes se realizan electrocorticografía crónica crónica y un 75% electrocorticografía intraoperatoria que el pronóstico en promedio de los pacientes operados 62% están libres de crisis pero con remoción completa la displasia un 80% y con remoción incompleta solo un 20% ¿Por qué la remoción puede ser incompleta? Ya sea porque está sobre eso nelocuente y no podemos dejarlo con un déficit neurológico inaceptable o pueden haber complicaciones ¿no es cierto? que la familia no quiera con respecto a los déficits neurológicos fluctúan en menos de un 3% y la mortalidad quirúrgica en menos de un 0,2% Los resultados de 211 pacientes operados en Alemania en Freiburg donde trabaja y fue jefe mi profesor Josep Cerna a la derecha y mi gran amigo Andrea Chulce Bonhai a la izquierda demuestran ¿no es cierto? que tiene un 65% de pacientes libres de crisis en el seguimiento a largo plazo En el grupo de la Cleveland Clinic de Matt Niam tenemos ¿no es cierto? que los pacientes con displasia tipo 2 o sea displasia con células en balón neuronas dimórficas el 80% están libres de crisis en el seguimiento a 10 años pero solo un 30% las displasias tipo 1 En este paper que aún no es publicado y que tengo la suerte de que tengo las diapositivas tenemos ¿no es cierto? el seguimiento a 5 años tanto de niños a su izquierda como adultos a su derecha cifras importantes 1.600 y 3.700 pacientes y vemos aquí en rojo las displasias corticales como en promedio es un poquito menos de 60% libres de crisis en los niños y un poquito más de 60% en adultos en esta gran serie de más de 5.000 pacientes pero hay que tener este concepto que es súper importante y yo creo que es revolucionario de Helen Cross que es nuestra actual presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia ella dice que la cirugía debe ser considerada un tratamiento precoz temprano en niños que tienen lesiones bien circuncritas como la displasia tipo 2B de la displasia en balón aunque estén tomando uno o dos fármacos antiepilépticos o anticrisis y tenga su crisis controlada ¿por qué? porque la cirugía tiene una alta tasa de éxito existe muy poco riesgo de complicaciones o de déficit y prevenimos la dependencia del niño de fármacos por años o por toda su vida y realmente lo que estamos haciendo nosotros con la cirugía y la epilepsia es curar la epilepsia y no prevenir las crisis que es lo que uno hace con estos famosos fármacos anticrisis que lo único que está haciendo ¿no es cierto? es estabilizar las neuronas en conclusión siempre se debe pensar en una displasia cortical como causa de epilepsia refractaria especialmente en niños aunque su resonancia magnética del cerebro sea totalmente normal con un adecuado estudio con resonancia tristela con PET con electrocorticografía etcétera la cirugía y la epilepsia y las displasias corticales tienen hasta un 80% de libertad de crisis sobre todo en las tipo 2B con neurona o célula en balón el promedio internacional de libertad de crisis a 5 años es de 60% si echamos en un saco todos los tipos de displasia cortical el abordaje prequirúrgico de un paciente en que uno sospecha una displasia cortical debe ser multimodal jamás uno puede casarse con un puro examen es tan importante el videomonitoreo como la resonancia como el PET las imágenes post proceso la electrocorticografía eventualmente el SPEC etcétera y todo el equipo los neurofisiólogos los neurólogos infantiles de adulto los neuroradiólogos el neurocirujano analizar y poder proponerle a la familia la mejor alternativa quirúrgica la cirugía de la epilepsia en casos complejos tiene que ser hecha en centros avanzados de epilepsia que tengan toda la tecnología los otros casos más sencillos que usted puede hacer con resonancia con videomonitoreo y evaluación neuropsicológica quedan para centros básicos de cirugía de la epilepsia el reto y el gran desafío está en poder ofrecer este tratamiento a toda nuestra población en República Dominicana ya que es una alternativa totalmente subutilizada en toda Latinoamérica porque la ignorancia es el peor amigo no cierto de nuestros pacientes porque muchos médicos no saben de cirugía la epilepsia no saben de displasia y si no saben algo jamás van a buscarlo lo van a diagnosticar y menos lo van a tratar yo quiero darles las gracias a tantos colegas que generosa y bondadosamente me han enseñado displasia corticales lo cual yo lo aprendí durante mi formación en Alemania a Rubén Kuzniecki Harvey Sarnath Imat en Cleveland Inga Blinke que hicimos la beca junto en Alemania que actualmente es líder mi gran amigo André Palmini que hizo la primera clasificación de displasia corticales focales el doctor en Italia y muchos otros que nos han ayudado al conocimiento de las displasia corticales día a día lo que yo les presenté no es el éxito o el trabajo de una persona es el trabajo de más de 20 personas que están detrás de cada paciente que nosotros estudiamos y analizamos en nuestro centro avanzado de epilepsia de clínica Las Condes en Santiago de Chile y muchas gracias por su invitación estoy llano a contestar absolutamente todas las preguntas y dudas que tengan en la mesa redonda que viene a continuación muchas gracias y estoy a sus órdenes nos estamos viendo presencialmente espero el próximo año gracias